Amado Dios, me acerco ante ti. Justo cuando me preparo para ir a dormir, para decir gracias por cada una de las bendiciones que me diste el día de hoy. Ahora te pido, Padre amado, que tú seas nuestro valle de paz y reposo, para poder encontrar en ti vitalidad, la calma y la energía para reponer este cuerpo cansado. Amado Dios, ayúdanos a despertar mañana, llenos de tu alegría y entusiasmo, para vivir un nuevo día que tú nos darás. Concédenos, Padre, descanso para nuestras almas. Llena nuestra vida de fe y esperanza y, por favor, fortalece nuestro espíritu y nuestro corazón. Te invitamos que entres a nuestra casa y nos ayudes a serte fieles, aún mientras dormimos. Ayúdanos a tener el descanso reparador, que solamente en ti, tú puedes refrescar nuestra alma agitada y necesitada. Hoy me diste vida, me brindas un hogar, una bella familia, un techo. Nos cubres y nos alimentas. Todo es por tu gracia y por esto alabo tu nombre. Te pido que tú seas nuestra hermosa compañía esta noche. Nos protejas con un manto de luz y de paz. Por favor, aleja a todo enemigo mal intencionado de nuestro hogar. Y aparta toda envidia y todo pensamiento negativo. Que pretenda lastimar la armonía y la prosperidad de quienes en él moramos. Padre, si es tu voluntad, háblame mientras duermo. Sé una luz que ilumine mi mente y ayúdame a encontrar las soluciones para aquellas situaciones que me preocupan y que anhelo remediar. Amado Padre, qué bendición es descansar con la certeza que tú estás a mi lado. Cuidando mi sueño, mi hogar y mi familia. Mi vida, mis ilusiones y mis esperanzas están ahora puestas en tus manos. Pues confío en ti, en tus planes perfectos y en tus maravillosas promesas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.